La afectación a las áreas naturales protegidas del país no llegó solamente por el daño ocasionado por los incendios forestales, sino que ahora se ha sumado el recorte presupuestal del 75%, afectando directamente a Nayarit, uno de los estados en México con la mayor proporción de superficie declarada como protegida, tanto marítima como terrestre, de acuerdo al diario oficial de la federación, al contar con el 38% de su zona territorial con protección legal, lo cual deja con menor defensa y a la deriva a las aportaciones federales, a la Isla Isabel, a la Sierra de San Juan, a las Islas Marías, a la Sierra de Vallejo, a Islas Marietas, a las Marismas Nacionales, a la Cuenca Alimentadora del Distrito de Riego 043, al Parque Ecológico de Tepic y a la Finca La Papalota. Estas áreas ahora luchan contra corriente en la asignación de su presupuesto, además tendrán que lidiar con el recorte de personal que les brinda mantenimiento y realiza labores de conservación. Una de las mayores contingencias que se presenta en las áreas naturales protegidas son los incendios forestales, que ocasionan grandes pérdidas al capital natural del estado, siendo los mayores afectados los municipios de Tepic, La Yesca y Santa María del Oro, que concentran el mayor daño histórico en el año 2017, con un total de 32.293 hectáreas sinestradas. Un daño ocho veces mayor al de los cinco años anteriores, tal como se tiene registro en el Sistema Nacional. En la asignación de recurso de acuerdo al Portal de Transparencia Presupuestaria del Observatorio de Gastos del Sistema Nacional, se cuenta con cuatro programas, de los cuales solamente el de Regulación y Supervisión G013 y el de Sujetos a Reglas de Operación con Códigos S-046 cuentan con aportaciones. Al primero se han destinado un total de 101 millones 907 mil 787 pesos con 70 centavos, sin embargo, hasta el momento solo se han pagado 33 millones 76 mil 242 pesos con 80 centavos. En tanto que para el segundo, la modificación alcanza un presupuesto otorgado de 178 millones 257 mil 716 pesos. En la última actualización, al primer trimestre del 2020, solo se ha transparentado el pago de recurso por 10 millones 530 mil pesos. No obstante, esto ha sido destinado solamente para los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Nayarit simplemente no figura en obtención de equipamiento vehicular o apoyo a la conservación. Con información de Alberto Cardona, Francisco Hernández, Meganoticias.